Después de haber visto el sexto capítulo de Agatha en todas partes, como ya es costumbre, se empiezan a generar teorías, por lo que realmente me pregunto, y si el objetivo final de Wiccan en el sendero no es así de simple como encontrar a su hermano Tommy? Bienvenidos una vez más al canal y hoy vamos a teorizar sobre lo que puede pasar en mi opinión en los siguientes capítulos de Agatha en todas partes, ya saben para no perder la costumbre, evidentemente este video contiene spoilers de Agatha en todas partes hasta el capítulo 5, así que si no van al corriente, por favor vayan a ver el capítulo que vale mucho la pena y ya después regresan a teorizar conmigo. La verdad es que después de haber visto el quinto capítulo, no puedo evitar pensar que es muy conveniente que todas las brujas de la Kelarre, incluyendo Wiccan, sean tan fáciles de leer en cuanto a sus motivos para estar en el sendero, déjenme explico, sí, de hecho a partir del capítulo 4 si no es que desde antes ya se venían dando pistas sobre la naturaleza egoísta de las brujas, al final de cuentas están ahí para obtener un beneficio, por lo que una información tan valiosa como cuál es el deseo más profundo de tu corazón en manos de posibles enemigas o de posibles traiciones te deja vulnerable, evidentemente, porque algunas veces se nos da a entender que las brujas no son de fiar por naturaleza, por lo que siento que pueden estar ocurriendo dos cosas en torno a este tema, la primera alternativa como no es que todo es una farsa respecto a sus deseos más profundos, es decir que las brujas deciden en su individualidad que las demás crean saber cuál es su deseo más profundo o sus motivos para estar en el sendero, mientras que la segunda hipótesis y mi favorita sería que el sendero no cumple en sí los deseos, como ya pudimos ver durante la investigación de Wiccan en el quinto episodio, ya que al final del sendero obtienes lo que te hace falta, lo que has perdido y obtener lo que te hace falta no es lo mismo que obtener lo que más quieres al final de cuentas, no siempre es lo mismo, desde que entraron al sendero de las brujas hemos visto como a poco a poco se han ido cumpliendo algunos deseos de las brujas indirectamente, como el deseo de Alice por ejemplo, de saber qué pasó con su madre y sobre todo poderse deshacer por fin de la maldición familiar que reinaba sobre las femeninas de esa familia, mientras que Jen por ejemplo pudo deshacerse o parece hasta ahora que ha podido deshacerse del bloqueo, incluso a estas alturas Agatha ya ha recuperado sus poderes e incluso ha podido hablar un poquito con su hijo, lo que sucede es que todos estos son deseos y no se cumplieron de la manera en la que uno pudiera creer que se iban a cumplir, en la forma en la que la Kelarra esperaba que se cumplieran, incluso hay algunos casos en los que pareciera que el sendero les está dando más de lo que ellas iban a buscar originalmente o de lo que ellas deseaban más al principio, a Agatha por ejemplo le dio más que solo poder mientras que a Alice tal vez le dio más respuestas sobre lo que sucedió con su madre, ya que se pudo deshacer de la maldición familiar de paso, lo cual me lleva a otra cuestión y si la aparente muerte de Alice tiene algún otro propósito, lo cual me lleva a pensar que si era algo realmente necesario que ella muriera, ella quería ver a su mamá, tal vez tuvo que morir momentáneamente para que pudiera hablar con ella una última vez, antes de poder regresar a la vida y cumplir con su misión en el sendero de las brujas, pues ya en avances vemos que Alice va a regresar en futuros capítulos, lo cual quiere decir que no está tan muerta como nosotros pensamos, lo que digo es que tal vez las maneras en las que el sendero te da lo que hace falta o lo que tú deseas no son tan simples como pedir un deseo al final del sendero después de pasar por las pruebas, sino que muchas veces el deseo o el cumplimiento de lo que te hace falta y lo que quieres se desarrolla en las pruebas mismas como ya hemos estado viendo a lo largo de los capítulos. Y como no, una de mis cosas favoritas en el quinto capítulo fue la alianza momentánea entre Agatha y Billy, aquí lo más importante es que Agatha mostró admiración y respeto por Billy, siendo este un vínculo bastante interesante, Agatha parece seguirlo más por curiosidad que por otra cosa y obvio por sus propios intereses, por lo que quiere obtener al final, pero literalmente ya no le quedaría otra cosa más que tal vez recuperar a su hijo, ya que ambos se entienden de una manera muy extraña, Billy y Agatha, ya que ambos comparten más cosas de las que nosotros podemos pensar a simple vista, para empezar Agatha fue marginada por su talento, el robar la magia, razón por la cual les inspiró miedo a las demás brujas y terminaron intentando desvivirla, pero al final su voluntad de sobrevivir ganó, al igual que Billy, por eso le dice que el sobrevivir en un nuevo cuerpo significa que es lo suficientemente fuerte como para tener egoísmo y querer aferrarse a la vida, al final de cuentas todo lo que han hecho las brujas en mayor o en menor medida en el UCM ha sido ser lo suficientemente egoístas como para hacer lo necesario para sobrevivir, esto haciendo también alegoría a que la cacería de brujas fue porque ellas tenían poderes que el resto no tenían, la exclusión a lo diferente porque rompían las reglas de la naturaleza, yo creo que Agatha y Wiccan van a romper las reglas y se va a formar un lazo muy especial, en el que tal vez al final de la serie Wiccan podría ayudar a Agatha a buscar a su hijo mientras que Agatha podría terminar siendo maestra de Wiccan para ayudarlo a desarrollar todo su potencial. También veo muy viable que al final de esta serie Wiccan recupere todos los recuerdos de su vida en el Hex, pues por ahora hemos visto que no recuerda nada más allá del nombre de su hermano, pero no tiene recuerdos y al no tenerlos tampoco tiene sentimientos hacia Wanda o Vision realmente, yo creo que más bien el deseo de Billy por encontrar a Tommy está más movido por la esperanza de encontrar respuestas, entonces yo creo que como el sendero no da literalmente lo que tú más deseas, sino lo que realmente necesitas, él al final de Agatha en todas partes podría estar dominando sus poderes por fin, lo cual para empezar le podría ayudar a que localice a su hermano de una mejor manera o de una manera más clara, además de recuperar su vida en el Hex, lo cual es necesario para que en el futuro pueda encontrar a su madre Wanda o a su padre Vision y sean encuentros literalmente memorables, aunque también otra realidad es que Tommy es la única familia que le queda viva, así que es natural querer estar junto a él antes que revivir a su madre, cosa que por cierto para empezar en el canon actual del UCM no se puede hacer, aunque ya saben que las brujas pues tienden a romper las reglas. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero les haya gustado y si es así por favor denle me gusta y comentenme en los comentarios cuáles son sus propias teorías, los quiero leer por favor. No olviden suscribirse para más análisis de capítulos de Agatha en todas partes y teorías y activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo vídeo. Nos vemos en la próxima.